Le damos la bienvenida ahora al Ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios. Con él vamos a dialogar sobre los distintos trabajos desde esta cartera de Estado para el desarrollo en el país. Ministro, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Y a todos quienes ven este programa, un buen día. Javier, mire, desde el Ministerio de Agricultura venimos trabajando desde el primer día de nuestra administración enfocados principalmente en poder conectar a todos los actores de la cadena productiva. Ese ha sido nuestro principal objetivo. Y decirles que hemos tenido mucho éxito en esto. Hemos podido lograr de alguna manera, desde que se pone la semilla hasta que se ende el producto, poder acompañar al productor. Tenemos programas, por ejemplo, como la agricultura familiar campesina donde otorgamos un sello al agricultor y los productos con este sello tienen un estante en el supermercado o en el mercado distintivo donde el consumidor va a comprar productos nacionales productos que se están produciendo de manera sostenible y hemos estado también muy concentrados en lo que es asistencia técnica. Queremos preparar a nuestro productor para que puedan obtener un producto de buena calidad siendo eficientes en su producción y siendo competitivos. Entonces, solamente para que ustedes conozcan desde nuestra administración a la fecha, por ejemplo, nosotros hemos entregado, hemos hecho 304 mil, hemos dado 304 mil asistencias técnicas, ¿sí? En otro programa también que estamos concentrados y haciéndolo de buena manera, la entrega de títulos de tierra a los agricultores, ¿no? Así es, ya ya vamos, ministro, ¿no? Precisamente este día 30 de julio, ¿no? Este martes, más de 200 agricultores en la provincia de Cotopac se recibieron títulos de propiedad de tierras, ¿no? Entiendo también de la mano del presidente Daniel Novoa esto en su visita a la Tacunga. Cuéntenos un poco, ¿no? Y sobre todo especifíquenos esto de los certificados que se dieron a personas para... que se capacitaron sobre todo, ¿no? Como promotores agrícolas, usted lo ha mencionado, agricultura familiar campesina, y cómo se puede extender o cómo se está también extendiendo en todo el territorio nacional. Sí, sí. A ver, en el tema de títulos, ¿no? Hay algo que hay que resaltar, porque eso no se lo venía haciendo antes. Ahora nosotros lo estamos haciendo de manera responsable para poder entregar el título de propiedad al productor. Primero constatamos con la información que existe en los municipios, ¿no? Donde antes de nosotros poder entregar el título contrastamos todo el informe que ellos tienen, todo el mosaico que ellos tienen en cada municipio, y lo comparamos con la información nuestra, ¿no? Y al final entregamos un título ya registrado, que incluso pasa por el registro de la propiedad, registrado y con 100% seguro que es un título que mañana más tarde no va a tener alguna situación que hemos heredado muchísimo de títulos entregados que hay sobreposiciones y que mañana más tarde sale otro dueño y que se ha hecho de manera irresponsable. Hoy día los 9.400 títulos que hemos presentado hasta la fecha en el Ecuador han sido realizados de esa manera, ¿no? Asimismo, en el tema de los programas de asistencia técnica, ¿no? Creemos, hay un adagio muy conocido, ¿no? Que no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar, ¿no? Nosotros estamos preparando a nuestros agricultores para que sepan desde que ponen la semilla hasta que venden su producto, sepan cómo hacerlo, cómo producir bien. Estamos también dando asesorías en administrar sus ingresos. Estamos también en el tema de promoción de sus productos para que puedan vender a los mercados. Y estamos también con entrega de paquetes tecnológicos donde entregamos, por ejemplo, una motobomba que sirve para la fumigación de los cultivos. Hacemos también entregas de motos guadañas que sirven para poder hacer la limpieza de manera eficiente, la limpieza quitando las malezas de sus cultivos. En sí, mire, tenemos la suerte de contar con un presidente que viene del sector agrícola, donde conoce a perfección cómo se cultiva el campo, cómo se maneja el tema de comercialización. Y justamente nos hemos enfocado para poder crear oportunidades sostenibles. Estamos trabajando muchísimo con... Ahora, ministro, el tema de la reactivación agropecuaria, ¿no? Y en medio de un fenómeno del niño que pasamos, y que si bien es cierto no fue tan catastrófico como se preveía, pero también está la amenaza del fenómeno de la niña y en medio de una coyuntura sociopolítica y económica complicada en el país. ¿Cómo se trabaja también para esa reactivación agropecuaria en medio de todo esto, ministro? Sí, mire, justamente hablando del tema del fenómeno climático, ¿no? De alguna manera, la ubicación de nuestro país nos crea una cierta ventaja comparado a los países que están cercanos a los polos, ¿no? Es decir, los efectos climáticos que se dan acá son de menor o menor intensidad de lo que reciben otros países, ¿no? Entonces, nuestras condiciones climáticas no han sido tan afectadas como vemos y se han presentado en países de Asia, en países de Europa. ¿Nosotros qué venimos haciendo? Esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? Hablando de cómo mitigar el tema del fenómeno climático, ¿no? Venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente en un programa donde estamos reforestando en las áreas donde existen las fuentes de agua para, de alguna manera, poder repotenciar eso, poder mejorar sus condiciones y poder crear el microclima para poder captar las aguas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también se están trabajando en provincias como Manaví, por ejemplo, en un proyecto que existe, incluso desde presidencia se ha analizado eso ahí, donde se va a mejorar las áreas donde se capta el agua, ¿no? Estamos con la intención de crear reservorios, estamos también con la intención de distribuir mejor, porque a veces en las épocas de lluvia, en Manaví suele haber las inundaciones, y esto sucede porque hay cinco afluentes, ¿no?, que desembocan en un solo canal, y eso provoca las inundaciones. Nosotros hemos analizado esto y estamos en un trabajo de infraestructura conjuntamente con las autoridades locales para poder dar solución a esto de aquí. Ministro, sabemos, ¿no?, que junto con el gobierno se está fomentando la producción agrícola en los sectores más necesitados y para que cuenten con mayor potencial. Y en medio de todo esto también recordemos el acuerdo ministerial, ¿no?, sobre los lineamientos generales de trazabilidad para la producción agrícola y forestal. ¿Cómo se está desarrollando de momento? Y también, insisto, a nivel nacional, ¿cómo también se está proyectando? Sí, sí, venimos trabajando ahí desde la subsecretaría de forestales, justamente tratando de poder cumplir con las normas que hoy piden los países consumidores, ¿no? Ahí, por ejemplo, hoy día en Europa hay la ley de no de deforestación. Quiero decirle que nuestro país, en su gran mayoría, cumple con esta norma, ¿no? Tenemos cultivos como cacao y café, que ya hoy día, desde la Amazonía, estamos vendiendo ya cierto volumen para países de Europa, como cacao con no deforestación y como café con no deforestación. Y estamos haciendo un trabajo en conjunto con todas las asociaciones, asociaciones de cacao, de café, de palma, donde estamos trabajando para justamente poder guiarlos y poder mantener las áreas no deforestadas y también poder, en las áreas que tenemos que no están deforestadas, poder empezar a iniciar cultivos que cumplan con esta necesidad de los países consumidores y también, siendo conscientes, de manera interna, porque también tenemos una responsabilidad nacional del cuidado del medio ambiente, basados en las leyes que están establecidas. Ministro, el objetivo entonces es impulsar ventas, ¿no?, de la oferta exportable a la Unión Europea, sobre todo, y tomando en cuenta que sea libre de deforestación. Va encaminado esto, y le pregunto, sobre todo, Ministro Palacios, por lo que ya se vienen las elecciones en el 2025, y lo realmente beneficioso para el país sería de que, más allá del ganador en las próximas presidenciales, continúe todo este trabajo que ustedes también están realizando, ¿no? Sabemos también sobre el Foro de Ministros de Agricultura, de la CELAC, con China, con también sus objetivos. Sí, sí, justamente. No tuve yo la oportunidad de ir personalmente, porque tuvimos una agenda acá local, fue el viceministro, pero igual, nosotros estamos, mire, nuestro país es un país con recursos naturales inmensos, somos un país con cerca de 18 millones de habitantes, pero la capacidad de producción es superior, y nosotros tenemos que abrirnos al mundo, nosotros tenemos que estar preparados para poder vender nuestros productos en base a las necesidades de los mercados. Y Ecuador, por su ubicación, por los diversos pisos climáticos que tenemos, cumplimos con todas las necesidades. Quiero comentarle que Ecuador es el primer país exportador de productos orgánicos para Europa y para Estados Unidos, justamente dado por nuestras condiciones climáticas. Tenemos un medio ambiente amigable para poder producir productos sanos, y eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que potencializarlo. Nosotros también estamos trabajando, conjuntamente con productores y asociaciones, en la creación de la política de Estado para el sector agrícola, justamente pensando en esto, estamos trabajando de manera responsable, pensando en el futuro de nuestro país, y tratando de dejar una ruta planteada, una ruta para el desarrollo sostenible en el sector agrícola, que cada vez se vuelve más importante en el mundo. Crece la población, los factores climáticos, hace de que existan menos áreas para producir y para poder alimentar al mundo, y como Ecuador nosotros tenemos una gran oportunidad, no solamente para garantizar la soberanía alimentaria nuestra, sino también para ser despensa de otros países en el mundo. Ahora, ministro, dentro de todo esto también la lucha del gobierno y la lucha de los ecuatorianos en general es contra la inseguridad y también contra la delincuencia organizada. Pero le pregunto, ¿amenaza el narcotráfico, el prestigio, por ejemplo, del banano en Ecuador, sabiendo que hay incautaciones récord de droga y el conflicto armado interno pues también acecha al sector agrícola en Ecuador? El gobierno ha respondido con estrategias para fortalecer la seguridad y restaurar la imagen de nuestro país, pero falta mucho todavía, ministro, en ese sentido. Sí, como usted bien lo dice, es una lucha que venimos enfrentándola, no de ahora, un tema que viene hace muchos años atrás y que lamentablemente en un periodo no hubo la intervención necesaria para que esto no crezca, ¿no? Porque realmente en administraciones anteriores se dieron o se crearon condiciones no para mitigar, sino más vale para que crezca esto, ¿no? Y nosotros en nuestro gobierno hemos tomado la decisión de enfrentarlo, creo que todos podemos evidenciar la decisión que tiene el presidente Daniel Lobo a enfrentar, creo que hemos sido el gobierno que estamos haciendo de manera focalizada, acciones en los sectores más complicados como Manaví, como Durán, como Esmeraldas. Y en el tema de lo que es banano como tal, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se da esta situación mayormente en banano? Nosotros somos el primer país exportador de banano del mundo. De Ecuador salen alrededor de 6 millones y medio de cajas, 6.700.000 cajas por medio semanales. Se utilizan 5.300 contenedores por semana, ¿ya? Eso representa para estas organizaciones delictivas 5.200 oportunidades de contaminación, ¿no? Y en el transcurso de los últimos 10 años esto ha venido creciendo, ¿no? Nosotros que hemos venido de alguna manera en esta situación nueva para nosotros aprendiendo de cómo poder crear medidas de control, hemos ido en el tiempo tratando de ir protegiéndonos, por ejemplo, como creando sistemas de cámaras, de videocámaras en las fincas, en oficinas, dando todo el monitoreo, poniendo rastreo satelital a los camiones desde que salen de la finca hasta el puerto, haciendo toda la trazabilidad de vida, tomando la firma de todos los actores que participan el día del empaque, al transportista, o sea, tratando de cubrirnos y porque mañana o más tarde, si somos víctimas de esta situación, tener toda la información necesaria para descargar y demostrar que no hemos sido parte de esto de aquí, ¿no? Ministro, ¿y esto todo? Estamos actualmente en un trabajo conjunto con fuerzas armadas, policía y grupos comunitarios de productores que hemos formado para poder tener una información o una conexión directa y poder ser más eficiente en este tipo de situaciones. Esto todo yo le preguntaba también, ministro, porque recordemos, hoy es 31 de julio, ¿no? O sea, acaba el mes, pero a inicios de este mes hablaba el exministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa, estamos hablando de José Serrano, ¿no? E involucraba, mencionaba en sus distintas redes sociales, pues, la exportadora, una exportadora de banano en la que también tenía que ver usted y su familia. Eso hay que, pues... Mire, eso es una desinformación, lamentablemente. Por eso me lo pregunto, ministro. Primero, quien fue víctima de esto es un hermano mío que está respondiendo, un hermano mío por parte de padre que tiene también agrícolas y tiene una exportadora que no tiene nada que ver con el grupo familiar actual que se llama Palacios Mar, que es Palmar, pero que lamentablemente, como muchos productores o exportadores hemos sido víctimas de esto, tuvo esta situación, ¿no? Que se presentó. Y se está dando el seguimiento, como tiene que ser, en fiscalía, de manera normal, donde se está presentando la información debida. Lamentablemente, miren, se han tomado estos tipos de situaciones, pero un poco de manera política, de manera malintencionada, tratando de dañar la imagen del buen trabajo que viene haciendo el gobierno de Daniel Novoa, ¿no? En todo caso, de lo que conozco de este caso, que se le está dando el seguimiento normal en fiscalía, donde se ha presentado toda la información necesaria, y eso tendrá sus resultados, ¿no? Y mañana o más tarde, cuando esto se aclare, las personas que se han atrevido a tratar de manchar el nombre de una persona o de una empresa, pues tendrán también que estar preparados para poder recibir y poder afrontar lo que ellos, de manera malintencionada, han querido provocar, ¿no? Listo, ministro. Queda claro, entonces, de su lado, este tema también. Muchas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Claro, con mucho gusto. Siempre a las órdenes, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos estado con Danielo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería, hablando, entre otros temas, los trabajos desde esta cartera de Estados Unidos.